A la que vive contigo Yo la envidio Porque es dueña de tu entrega De tus besos, tus caricias, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo Yo la envidio Porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita con tenerte Para mí solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo Le daría cuantas cosas me pidiera Todo un verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti me permitiera Quiere A la que vive contigo Le adivino como son sus madrugadas Me imagino Que pudieran ser conmigo Esas noches de pasión Desenfrenadas A la que vive contigo 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 Mi querido amigo Los pasos Le sigo Los pasos Contigo 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 Yo no soy Contigo Te vivo engañando Te estoy adorando Yo no soy tu amigo Yo te estoy deseando Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan tranquilo Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Jamás podría serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amara tanto No te amara tanto No te amara tanto Cuando estamos juntos, cuando platicamos Me ves tan tranquilo Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo, yo no soy tu amigo Jamás podría serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amara tanto